...y compartirá con todos nosotros su visión sobre la situación actual y futuro en materia de tendencias innovadoras de aprendizaje. Hoy se catalóñate y dató el gure urrengo islaría, prezade. Buenos días, buen día. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado, por poder compartir con vosotros esta sesión de la mañana, por haber compartido la sesión de ayer, muy gratificante en muchos aspectos y también creo por la diversidad de personas que estáis en el público. A mí me pasará a lo mejor una cosa similar a la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, que espero no haber construido un discurso demasiado académico, porque estáis personas de perfiles muy distintos y de contextos profesionales y laborales, en definitiva, muy distintos también. Pero, en cualquier caso, voy a intentar hacer una aproximación muy rápida a todas las cosas que quería compartiros, en el sentido de que tenemos poco tiempo y, por tanto, voy a ser muy sintética. Espero no infoxicar al auditorio con demasiada información, pero, en cualquier caso, hay algunas transparencias de las que decidí utilizar que las he puesto para que después las tengáis como referencia porque van a compartir los materiales, no para detenerme en ellas porque hay demasiada información. He intentado hacer una aproximación que, aunque veáis tantos temas distintos, me sirven para construir el discurso de lo que quiero compartir con todas y todos y que tiene que ver con cómo nos situamos en la sociedad donde estamos ahora y cuáles son los retos que tendremos o que estamos teniendo ya en este momento encima de la mesa y que deberíamos de resolver o que nos deberían servir para poder hacer las cosas de otra manera o cambiar también de perspectiva, porque creo que, en definitiva, se trata de eso. Bien, voy a empezar con esta cita de Alvin Toffler, que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Me pareció que esta frase de Alvin Toffler serviría para cualquier persona que me estuviera escuchando, independientemente del entorno tecnológico en el que esté trabajando. Voy a unir a esto porque estos días estoy releyendo a Bauman y su concepto de liquidez, digamos, de la sociedad, de la educación, del tiempo, y diría que desde la perspectiva de Bauman y siguiendo también con algunas ideas de Alvin Toffler, el problema fundamental que tenemos en este momento es que las personas que vivimos en este mundo del siglo XXI tenemos muchísimos problemas para tomar decisiones que tengan que ver con nuestro proceso de crecer y de mejorar como personas, como ciudadanos, y para continuar aprendiendo de manera permanente y continua. Por tanto, el espacio y el tiempo dejan de tener la misión que tenían antes y como no la tienen, estos son los dos ejes sobre los que organizábamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estamos colapsados casi todos, los que están aprendiendo, los que enseñan, las instituciones que tienen que garantizar que las personas estén mejor formadas y en este sentido deberemos de tomar decisiones rápido, porque el mundo se mueve muy deprisa, en definitiva, por culpa de la tecnología. Este es un esquema que se publica en el año 2007, que lo encuentro muy gráfico para explicar cuál será la misión de las competencias tecnológicas desde el punto de vista social, educativo y personal. Entonces, siguiendo este esquema, podemos ver que en la base están cosas que salieron ayer, desarrollos profesionales, currículum y procesos de formación, estos entornos de formación que serán tecnológicos básicamente, en los procesos de estandarizar lo que evaluamos y cómo evaluamos, ocupamos una parte importante del tiempo ayer hablando, cómo evaluábamos y si era lo mismo evaluar que certificar o que acreditar, yo creo que son cosas distintas, no entraré porque no tendré tiempo sino de explicar todo lo que tengo que explicar, y lo que está claro es que hay un montón de competencias y en todos los informes desde el 2007 sistemáticamente y regularmente aparece la competencia digital con algún tipo de definición, a veces es digital, a veces digamos que es TIC, a veces es comunicativa, a veces es un poco todo, y por tanto partimos de la base de que seguro que necesitamos ser competentes digitales. Después tenemos que, si recupero el tema del tiempo y del espacio, está claro que tenemos que pensar no solo en lo local sino en lo global, y lo local desde la perspectiva de la persona. Quiero hacer un apunte aquí que creo que es fundamental, que es, lo local no es estar en Bilbao, lo local somos nosotros mismos, es un reto muy grande, y lo global es el resto del mundo, empezando por el barrio, la ciudad, mi propia casa, ¿no? Por tanto, es necesario tener en cuenta que lo local somos nosotros mismos y lo global es el resto del mundo que tenemos alrededor. Y después, que también el proceso de aprender es un proceso de oferta y demanda. Si vemos, por ejemplo, la conferencia anterior o la charla anterior sobre gamificación, si estamos jugando, digamos que nos estamos implicando en un proceso, y para que el aprendizaje sea significativo, cuanto más implicados mejor. ¿Qué consigue? La gamificación como esta capa que ponemos encima del proceso de enseñar y aprender, que nos impliquemos. Por tanto, esto está bien, ¿no? Pero esto tiene que ver, desde el punto de vista, si vuelvo a Bauman, con lo que él dice que, en realidad, nos han convertido en unos entes consumidores por definición. Y lo que hacemos es estar expuestos a lo que los otros nos quieren vender, no a lo que nosotros necesitamos realmente, ¿no? Y, por tanto, aunque nosotros, ya lo veréis después, utilizamos mucho el concepto de gamificación también para investigar, es verdad, tiene que ver con un proceso del mercado, y, por tanto, aquí entraríamos en un ámbito político, económico, social, que tampoco no es el objeto, pero lo dejo apuntado aquí porque creo que es importante. Tenemos un ámbito claramente formal que no podemos olvidar, aunque estemos gente de contextos, digamos, formativos distintos. El ámbito no formal, y después me detendré un poco en esto, no lo podemos olvidar porque es la base de la formación de la persona. Y es fundamental tenerlo en cuenta. Y esta base la tenemos trasnochadísima, si me permitís la expresión. ¿Por qué? Va lenta, aún está años luz de lo que está pasando en este momento, las estructuras organizativas son un desastre desde el punto de vista de la flexibilidad y de avanzar y avanzar en una buena dirección. Los profesores sistemáticamente no están bien formados, los estudiantes no saben qué están haciendo dentro de las escuelas. Esto se tiene que redefinir y cambiar. Me detengo un momento para explicaros una experiencia súper gratificante del sábado pasado. Los colegas de mi universidad de electrónica son los que organizan la Legolig cada año. Y este año el lema era innovación educativa. Con lo cual vinieron a verme y me dijeron, ¿querría estar en el jurado de la Legolig? Y me dio grupo de investigación, nos fuimos el sábado por la mañana a ser uno de los miembros de los cinco jurados que había. En mi jurado, de los cuatro grupos de niños que participaron y que nosotros teníamos que evaluar, me encantó el proyecto científico de uno de los grupos porque diseñó el instituto que ellos creían que tendrían que tener. Impresionante. En diez minutos nos dieron una lección de cómo tendría que ser un centro educativo que nos quedamos con la boca abierta. Habían hecho la maqueta, se permitieron citar a Dewi y yo les dije, por favor, ¿qué es esto? ¿Dónde habéis sacado? Nosotros organizamos, que después os contaremos, que en parte por esto estoy aquí, un fórum internacional en junio y decidimos dedicar una mañana a hablar con los niños. Y la mañana del sábado fue el fórum Jove, el fórum de los jóvenes, y vinieron de toda Cataluña niños y profesores a explicar su experiencia del uso de las TIC. Estos niños vinieron al fórum y me lo explicaban a mí, porque vinimos a un fórum y presentamos una experiencia de lo que creíamos que tendría que ser la educación y encontramos a un profesor que después lo hemos buscado y es de Castellón, que era Jordi Adele, que hemos descubierto que era un crack de la tecnología y vino a escucharnos. Y me lo explicaban a mí. Y otra de las personas que había en el jurado, que era una directora de un colegio, se reía porque decía, a ti te explicaban lo que tú habías organizado, pero bueno, no les podía cortar porque teníamos cinco minutos y no teníamos nada más. Ellos diseñaron una maqueta física de un centro escolar donde pusieron una sala diáfana con una tarima enorme en medio, redonda, todos ellos sentados alrededor y la tarima tenía unas escaleras y ellos tenían claro que aquello servía de espacio para el que enseñaba, que podía ser el profesor, podían ser los estudiantes, podían ser todos, pero era evidente que no todo el mundo estaba permanentemente encima de la tarima, estaban debajo, alrededor, ¿no? Mesas alrededor, sitios para poder experimentar y un segundo piso donde tenían una sala redonda, diáfana otra vez, agujereada del medio para poder ver y escuchar lo que pasaba en la sala de abajo. Y obviamente tenían mesas para hacer robots porque estábamos en la Legolic y es lo que les ocupaba en aquel momento, ¿no? Me encantó, me encantó. Tenían 12 años, entre 12 y 16, y empezaron con una transparencia diciendo esta no es la escuela que queremos, una mesa, una silla, un niño al lado de otro, el profesor enfrente, ¿y dónde está la tecnología? preguntaban ellos. Lo dejo aquí, ¿no? Porque si no, no tendrían tiempo de recorrer todo. Bien, ellos no tienen problema, pero el profesor, todos los del mundo, porque les supera ampliamente. En Cataluña estamos intentando contrarrestar que no prohíban el uso de los móviles en la escuela, que los consejos escolares municipales lo prohíben y que los institutos lo vuelven a prohibir y la de escuelas también. Es absurdo, es luchar contra los elementos. Tenemos que enseñar a integrarlo, no a prohibirlo. ¿De qué nos servirá prohibirlo? Claro, esta es la actitud del profesor, no me lo puedo creer. ¿Y qué hago, no? ¿Qué hago a continuación? No sé muy bien qué hacer. Bien, ¿qué pasa con ellos? Con ellos también pasa cosas, con ellos estudiantes. Un informe que se publica a principios del 2014, 1.800 encuestados entre 11 y 14 años, una de las conclusiones es que la edad de acceso a la tecnología empieza a los dos años, entre dos y tres. Claro, esto es una revolución muy grande, que la escuela de ninguna manera puede asumir con la velocidad que esto supone, ¿no? Y que estos tienen claro que su proceso de aprender tiene que ser con tecnología o si no, no será. ¿Cuál es el problema de estos? Desorientación. Una parte de los problemas que tenemos es que somos huérfanos digitales. Y aquí ya salgo de la escuela. Huérfanos digitales lo somos todos. Todos estamos desorientados, todos estamos superados por todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? ¿Tenemos la identidad digital que toca? ¿Realmente lo tenemos controlado esto? ¿Somos quien queremos ser en la red? ¿Sabemos qué herramientas tenemos que utilizar para gestionar la información? ¿Realmente la tecnología nos sirve para construir más conocimiento? Bueno, este era el reto que nos planteamos en el Fórum Internacional de Educación y Tecnología que hicimos el año pasado en Tarragona, en el mes de junio, y que pretendió reunir a investigadores de todo el mundo que trabajaran en temas tecnológicos desde diferentes perspectivas y puntos de vista. Entonces, digamos que diseñamos once líneas de trabajo, cuatro grandes ámbitos, uno que tenía que ver con el uso responsable de la tecnología, ética y tecnología, un tema del que yo creo que tendríamos que hablar más de lo que hablamos. Otro que es cómo integramos y transferimos el conocimiento utilizando la tecnología, otro es cómo analizamos el proceso de educación, este ámbito era centrarnos claramente en el ámbito formal, y otro es cómo los medios de comunicación, todos ellos, cambian nuestra vida, la organizan de otro modo, o la orientan en una dirección distinta. Reunimos a 98 expertos de 14 países distintos, de 65 instituciones, y generamos 22 documentos de trabajo que los vamos a publicar ahora muy en breve, e hicimos un análisis de buenas prácticas de todo el mundo que van a constituir el incipiente observatorio que vamos a poner en la red del uso de las tecnologías para enseñar y para que alguien aprenda. En el fórum público participaron estudiantes, profesores, expertos, técnicos, y lo que hicimos fue una especie de feria para enseñar las innovaciones tecnológicas, el fórum de los niños que comenté antes y de los jóvenes, y después el fórum científico que era explicar cómo podíamos abordar la tecnología desde el punto de vista de la investigación, desde todos los ámbitos posibles. Hago mención explícita al fórum de los niños porque fue, digamos, la estrella de la reunión presencial. Realmente todo el mundo aprendió muchísimo, nosotros con ellos, y creo claramente que cuando hacemos reuniones de estas características siempre tendríamos que invitar a los niños, porque de alguna manera ellos son los que van a construir el futuro y sobre los que tendríamos que incidir mucho más. Y muchas veces tenemos tendencia a hablar solo desde la perspectiva del adulto sin tener en cuenta su perspectiva y su visión. Cuando no tenemos en cuenta su visión ocurren cosas como esta, porque claro, en realidad su mundo es distinto. Nuestra aula es la que es, pero ellos tienen otras herramientas y otras cosas. Es un poco parodia esto, pero creo que es muy gráfico. Entonces la velocidad del cambio nos supera cada día. Ocurren cosas como estas, que utilizamos una tablet para digitalizar los cuadernos rubios que se diseñaron hace 40 o 50 años y estamos tan pagados de nosotros mismos de utilizar la tecnología que creemos que somos la última revelación. En realidad estamos haciendo una cosa súper clásica y que no aporta grandes cosas y que los niños se aburren soberanamente. Pero también ocurren estas cosas. Y esto es, bueno, que son cosas que se derivan de este centenar de personas que nos reunimos para trabajar. Vamos a intentar diseñar un laboratorio de espacios para la construcción del conocimiento. En este caso utilizo fotos de países nórdicos, que son los que más desarrollado tienen esto. Y están los niños, pero entender esto desde la perspectiva de cualquier persona que tenga que aprender. Estamos convencidos de que los espacios determinan claramente cómo construimos el conocimiento. Pero tenemos muy pocas evidencias, poquísimas. Entonces no nos sirve que nos digan que los países nórdicos tienen el mejor sistema educativo del mundo, porque el contexto suyo es distinto al nuestro. Con lo cual estoy un poco cansada, si me permitís, de que nos digan que Finlandia es la última revelación. Para empezar, en Finlandia los profesores son los profesionales más respetados socialmente y mejor pagados. Aquí todo el mundo sabe de educación. Me da igual a qué nivel, ¿no? Todo el mundo imparte ciencia sobre educación. A mí no se me ocurriría hablar de telemática, por decirlo de alguna manera desde el punto de vista técnico, pero a un telemático hablar de educación y decirme que lo que hago lo hago mal, perdonad la vehemencia con el comentario, estoy un poco cansada, ¿vale? De que la culpa sea toda de los educadores, de los profesores y de la universidad, por supuestísimo. Porque en Cataluña tienen claro que la educación va mal porque formamos mal a los maestros. Y esta discusión la tengo con los directores generales, bueno, con la misma vehemencia que hago con vosotros, hablo con ellos, yo no tengo ningún problema. A veces tengo problemas, digamos, colaterales por pasarme un poco de vehemencia y porque son los políticos que mandan y que toman decisiones, pero me da igual, ¿no? Y es verdad, tiene que ser así, ¿no? Entonces, vamos a ver si descubrimos cómo los espacios y los niños, como os expliqué, lo tenían muy claro, que tenía que ser así, tenían que cambiar los espacios y pensarlo para todo el mundo. Incluso para los espacios virtuales. Estamos reproduciendo los espacios virtuales exactamente lo mismo que los presenciales. Y montamos cursos de e-learning donde el profesor es el que manda, los estudiantes tienen que obedecer y que no se les ocurra ser muy creativos porque entonces nos complican mucho la vida, ¿no? Entonces, no hemos hecho el cambio de chip. El cambio cultural es obvio que es lento y necesitamos un poco de tiempo para situarnos en otro espacio. Y la tecnología nos juega en contra totalmente. Va tan rápido que no tenemos tiempo de cambiar tanto de visión. Es verdad que un concepto que ha aparecido estos últimos años, yo creo que va a ser realmente la revolución, que es el aprendizaje móvil. Es llevarlo todo en el bolsillo. Y aquí ya me pongo en el ámbito de la persona adulta. Y ayer que decíais, bueno, pues hace esta actividad, la otra, y necesitamos un sitio donde tener que poder agrupar las evidencias de todo lo que está haciendo y quién es el que tiene la atribución o la necesidad de, ¿no? Somos la persona, es la institución. Y ayer, si os acordáis, fue un poco de lío pensar exactamente quién era dueño del PLE o del espacio donde poner todas las evidencias, qué papel tenían las administraciones, cómo esto nos podía servir para demostrar. Y yo escuchaba y pensaba que realmente el reto es que las evidencias indiquen que hemos aprendido y que somos mejores, mejores y que tengamos más conocimiento. Y esto aún no lo hemos conseguido. Porque que tengamos budgets me parece fantástico. Pero ¿nos dicen qué? ¿Qué hemos pasado por allí? Lo mismo que nos dice la evaluación del sistema educativo formal, ¿eh? Grandes cosas más tampoco no nos dice. Porque realmente saber que alguien ha aprendido lo sabemos en la acción. Cuando tiene que aplicar aquello que supuestamente ha aprendido para resolver una situación. Y esto es muy complicado. En este sentido, presentamos una tesis doctoral que es la de Juan Francisco Álvarez, que alguno de vosotros conocéis, de los que estáis aquí, que él hizo una tesis sobre la alfabetización informacional del profesorado de secundario del Estado español. Conseguimos recoger 2.500 encuestas contestadas de todas las comunidades autónomas. Un poco descompensadas porque de Cataluña, de Valencia y de Antalucía teníamos bastantes más que de las otras comunidades. Pero en general es una muestra representativa. Claro, el problema que Juan Frat tuvo cuando tuvo que analizar este mogollón de datos es que los resultados que salían no eran los que esperaba que le salieran. Porque, bueno, pues él debía aspirar a que todo estaba bastante mejor de lo que realmente los datos decían. Pero de los cuatro niveles que la rúbrica tenía de alfabetización informacional, bueno, los profesores en general tienen el primer nivel y el segundo. Casi nadie el cuarto, que es el transformador, y el tercero muchos no lo tienen. Con lo cual, si estas son las personas que tienen que formar a los del futuro, continuamos teniendo un problema. Hemos hecho muchas investigaciones sobre la formación del profesorado, adultos, primaria, secundaria, universidad, y continúa sistemáticamente saliendo que el 50% no son competentes digitales. Están alfabetizados, pero no son competentes digitales. Con lo cual, tenemos muchísimo trabajo que la movilidad nos puede facilitar. Porque realmente aquí sí que no es que el tiempo y el espacio es líquido, es que realmente desaparece. Porque en cualquier momento y en cualquier lugar, realmente, si ahora revisáramos todos los que tenéis una pantalla delante, ¿qué estáis haciendo? La mayor parte de vosotros no estáis escuchándome a mí. O sí. Pero además de hacer otras cosas, yo también lo hago. Tenemos el correo abierto, tenemos el Twitter y estamos tuiteando. Y a veces, con lo del Twitter también pienso que cuando vas, a mí me gusta mucho hacer fotos, y a veces tengo que parar porque si no estoy viendo el lugar todo el rato, pero el objetivo de la cámara. Y con la tecnología nos pasa un poco lo mismo. Si estamos tuiteando mientras escuchamos, realmente estamos procesando lo que nos están diciendo de otra manera, que está bien. Porque estamos construyendo conocimiento a partir de algo que estamos escuchando. Y si compartimos con ayer por la tarde, que estábamos muy activos todos, esta mañana estábamos un poco más dormidos y no había tantos tuits respecto a lo que estaba pasando aquí. Pero ayer por la tarde, que había muchos, si los reuniéramos todos, sería fantástico, porque realmente habíamos construido un discurso paralelo a lo que pasó durante el día de ir allí, aquí. Ni mejor ni peor, distinto, que suma. Y como suma, podemos aprender. Esta es la transparencia que no se puede leer de ninguna manera de donde estáis, la dejo, la veis, y que serían un poco las conclusiones, las grandes líneas de conclusión de todo lo que descubrimos compartiendo con gente de todo el mundo. Entonces, digamos que una gran conclusión es que el espacio tiene que ser un espacio que enseñe y en el que podamos aprender. Había toda una línea de ciudades inteligentes de trabajo que era evidente que también el espacio urbano puede enseñar. Esta mañana cuando venía desde el hotel aquí, estoy encantada siempre de ver el edificio del Guggenheim, me encanta, me gusta muchísimo, y pienso, de hecho, es lo que cada mañana publico una foto en el Facebook para dar los buenos días, y esta mañana decía buenos días desde Bilbao, viendo este edificio con el convencimiento de que no solo ha cambiado, que no solo la creatividad genera arte, digamos, sino que cambia los espacios y los ha cambiado realmente. Yo recuerdo haber venido a Bilbao por primera vez hace muchísimos años, ayer lo comenté, y la imagen que tenía una ciudad gris, superindustrial, nos perdimos, acabamos en el puerto, entre vías, y te vas diciendo, uff, qué horrible. Y cuando vuelves muchos años después que está el Guggenheim hecho, es como si todo se inundara de luz, todo. Es muy curioso, pero es algo que me hace reflexionar, ¿no? Pues muchas veces con la tecnología también pasa lo mismo y con los espacios tecnológicos. Ayer comentábamos con Josu que aunque la Wi-Fi hace mucho tiempo que existe, continúa en Barcelona siendo de pago. Free Barcelona Net. Mentira. Free que te registras, que utilizan tus datos, que tienes que pagar con la tarjeta de crédito, ni free ni nada. Más vale que tengas un sitio para poderte conectar, porque si no, por la calle no te puedes conectar. Bien, el sistema educativo tiene que cambiar y tiene que cambiar mucho. Tenemos que ser conscientes de qué. La identidad, la reputación, todas esas cosas es fundamental como personas. Quién somos y quién queremos ser en la red también. Muchas veces ya sabéis y seguro que conocéis personas que tienen mucha reputación digital, pero cuando los conoces en persona se la han inventado porque no aportan absolutamente nada. Pero esto lo veréis. Alguien que solo retuitea, que es lo único que hace, de entrada ya es peligroso. Porque se supone que tienes que crear cosa y compartirla, ¿no? Si solo compartes lo de los demás. Pues esto es un problema. Los profesores, el reto, y he hablado de ellos, los espacios, otro reto. Y en general, digamos que otro reto es la inclusión social y la atención a las necesidades de cada uno. La personalización. El tema de los profesores podría ir por aquí, pero digamos que un poco más allá, ¿no? Necesitamos la parte ética, no solo la parte instrumental de esto. Bien, esto es para que os lo miréis y ya está. Fundamentalmente, un par de cosas para terminar. La primera, que necesitamos elevarnos y cambiar de perspectiva. Pero por favor, con un globo. No con el Concorde. Porque el Concorde nos traslada rápidamente de un sitio a otro, pero no estamos viendo lo que tenemos abajo, ¿no? Entonces, este es un viaje en globo que hice a finales del año pasado. Nunca había subido un globo. Para mí, que voy siempre un poco pasada de revoluciones, me pareció lento. Pero es verdad que pude disfrutar del paisaje que tenía abajo, ¿no? La gente me decía, ¿qué te pareció? Pues bien, pero muy lento. Y además lo hacía mucho viento, con lo cual ibas y venías. Plácido. Bien. Pero sí que te permite cambiar de perspectiva. Te elevas, estábamos a 400 metros de altura y ves lo que hay debajo. Puedes ver las cuadrículas del paisaje, las tonalidades. Y esto es lo que nos falta. Cambiar de perspectiva, elevarnos un poco, salir fuera. Y la otra cuestión que es importante, importantísima, es pensar que nosotros somos ciudadanos, somos profesionales y somos personas. Y en las tres necesitamos ser competentes digitales. Y las tres necesitan diferentes tipos de formación y a lo mejor diferentes tipos de certificación o de acreditación, si queréis. Y es fundamental que no lo olvidéis. Porque a veces somos buenísimos tecnológicamente como profesionales, pero como ciudadanos, vamos, unos clásicos terribles y como personas, más clásicos aún que como ciudadanos. Por tanto, deberíamos ser un poco coherentes con estas tres cosas y los que nos dedicamos a formar, tener en cuenta que siempre tenemos que formar a los tres, a la persona, al ciudadano y al profesional en ejercicio, futuro, en proceso de, pero esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Solo lo conseguiremos si cambiamos de perspectiva. Otra cuestión es que tenemos que ser más ambiciosos, mucho más, porque el mundo que tenemos alrededor nos lo exige. Y nos lo exige por muchas razones y porque el mundo digital ha hecho ampliar tantísimo nuestro ámbito de relación, de conexiones, de formación, de aprendizaje, que necesitamos, yo diría que estas cuatro cosas. Necesitamos colaborar, necesitamos ser capaces de cohesionarnos con los demás, muchos o pocos, siempre tener una estrategia, siempre, siempre tenemos que saber dónde queremos ir y tener iniciativa que tiene que ver con tener un poco de ambición. Y la iniciativa puede ser con cosas pequeñas o la estrategia, pero tenerla, no esperar que nos lo hagan todos. Porque el reto actual yo creo que es esto, esta es la piña de uno de los castells, seguro que los habéis visto muchas veces por la televisión, que, bueno, uno de los ejercicios que hicimos durante la preparación del Fórum Internacional es utilizar los castells como metáfora de construcción del aprendizaje. Impresionante. Porque hacer esta piña es un proceso estratégico brutal. El cap de coalla tiene con nombres y apellidos todas las personas y pensar que aquí pueden haber perfectamente 200 personas y todas están exactamente en el sitio que les corresponde, por altura, por tamaño, por volumen, por todo. Si no, el castillo se caería. Este es el reto de la formación y también en competencia digital. Este es el reto que tenemos, seguro, todos los que estamos aquí. Construir esta base para que sea sólida. Si esta base es sólida, cualquier cosa se podrá construir encima y se sostendrá, si no, se caerá. Y no podemos permitirnos que se caiga. Entonces, como la tecnología va a ser el contexto que enmarque esta estrategia, esta iniciativa, esta cohesión, en esta colaboración, no podemos obviarla. Un profesor tecnofóbico no puede estar en un sistema educativo. Un formador que no sea competente digital no puede ocupar un lugar de trabajo. Alguien hace así con la mano. Claro, yo lo digo. Un profesor tecnofóbico me da igual de qué nivel, no sirve. Lo tenemos que despedir. Y nada más. Pues con esto termino. Voy a leer solo, es que ricasco porque lo demás lo busqué en el traductor y después pensé, no sabrás cómo pronunciarlo, colocarlo del buen fin de semana. Lo pronunciáis vosotros. Me quedo con lo del optimismo. Yo, los que me conocéis, sabéis que siempre tengo el vaso medio lleno o lleno del todo. Y por tanto, como la tortuga, seamos optimistas. No estamos al revés, estamos volando. Entonces, quedémonos con esto a punto de fin de semana. Muchísimas gracias por la atención y a vuestra disposición para las preguntas o para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias.